CEDRO Celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Vamos a entregar el segundo premio CEDRO. Este año es realmente especial para quienes formamos parte de CEDRO, puesto que nuestra entidad cumple 30 años. Desde hace tres décadas, CEDRO está al servicio de los colectivos autorales y editoriales, al servicio de la cultura, al servicio, en consecuencia, de la sociedad. Tampoco puedo dejar pasar esta oportunidad sin insistir en que los autores necesitamos poder compatibilizar plenamente la pensión de jubilación con los derechos de autor, algo que en Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido sí es posible. Julia Navarro es una de las autoras españolas con mayor reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. Ha conseguido llegar a millones de lectoras. Y hoy recibe el premio CEDRO porque nunca ha dejado de dar la batalla por defender los derechos de autor de forma decidida, valiente y generosa. Recibir el premio CEDRO es un orgullo y recibirlo en esta casa es un privilegio. De manera que, sinceramente, gracias. No solo los escritores o los creadores de otros ámbitos tenemos la obligación de defender la propiedad intelectual. El problema de fondo es, precisamente, que la sociedad no percibe como problema que la piratería es la manera informística de definir el robo de la propiedad intelectual. ¿Cómo se pueden revertir las cosas? Pues yo no tengo la fórmula mágica. Si la tuviera, se la estaría dando en esta tarde aquí. Pero como en otros registros de la vida en sociedad, creo, también antes Carmen lo ha señalado, que es un problema de educación. Julia, enhorabuena. No sé si habrá gente que se merezca el premio tanto como tú, pero estoy segura de que más no se lo merece nadie. Y muchísimas gracias por hablar tan claro, por haber hablado tan claro cuando no era fácil, cuando no había tanta gente que hablase de barcos piratas y que pidiese que de verdad se persiguiera a esos barcos piratas. Pero por eso, en este 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual, quiero transmitiros mi agradecimiento por vuestro trabajo y mi solidaridad con una lucha importante en defensa de lo vuestro, que es una lucha en defensa de lo nuestro. Que sin la conquista de la justa defensa de la propiedad intelectual no puede existir la literatura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.